y buenas tardes aquí nos encontramos pues otra vez haciéndoles un nuevo vídeo nos encontramos aquí en san bruno y pues nos dirigimos pues a un evento que va a haber por acá espero pues les guste el vídeo y aquí andamos pues en san bruno no olviden dejarnos su like para que el canal siga creciendo y vamos a caminar para un centro comercial que está acá espero les esté gustando pues este pequeño recorrido y aquí vamos pues con todo la actitud estamos haciendo un pequeño tour a pie para que vean cómo es este sector de aquí de san bruno andamos pues en el parqueo de la estación del bar de aquí de san bruno y nos dirigimos para ese centro comercial que está aquí es una plaza vamos a ir a ver qué vemos de nuevo por estos lugares de acá hoy andamos fuera de la ciudad de san francisco y bueno espero les esté gustando este vídeo y no olviden pues dejar su like y también dejar sus comentarios en la recta de comentarios para que el canal siga creciendo y para allá para ese centro comercial vamos como dice la canción vagando por las calles ahí está el mouse aquí venimos para este sector vamos a ver para dónde nos pasamos la calle miren cómo se ve aquí este vídeo y aquí andamos pues esta es la estación del bar de aquí de san bruno y veníamos de ahí del parqueo del bar ese es todo el parqueo del bar y así se ve pues este este sector de aquí y allá está una zona industrial quiero ver si se alcanza a ver south san francisco industrial ciudad industrial vamos a ver qué hay de nuevo por aquí espero les esté gustando este vídeo no olviden pues dejarnos un like y a las personas nuevas pues suscríbanse al canal para poderle seguir subiendo más contenido acerca de diferentes lugares acá en san francisco estamos cerca del aeropuerto por eso se oyen los aviones por eso se oyen los aviones por eso se va bien bajito ese avión vamos a cruzarnos la calle para ver miren aquí casi no hay mucha vegetación en todo lo pelón hasta ese cerro ese calor aquí ahorita está caliente y aquí vamos pues para el centro comercial esos son los camiones del correo de aquí de estados unidos y ven como se ve la estación del bar se ve bonita aquí andamos lejos es una venta de hamburguesa y aquí pues esta es la estación del base aquí si pueden ver los bases que paran acá y aquí venimos nos vamos a meter aquí para cortar para cortar el camino y ya entramos pues aquí está el marcha y hay diferentes diferentes centros comerciales está el team móvil y así se ven pues este parque de aquí andamos en San Bruno y allá pues están los cines bueno espero les haya gustado este contenido y me despido hasta pronto